Cuba Información Un tercio de toda la colaboración médica mundial es desarrollada por Cuba, que en 2018 tenía 36.000 cooperantes en 67 países, principalmente de América Latina, África y Asia. Toda una epopeya de solidaridad silenciada o manipulada, por ejemplo, por un medio que hace bandera de la pluralidad, la BBC. En su web en español publicaba recientemente tres trabajos sobre el tema. Dos de ellos daban voz a cinco cooperantes médicos que habían abandonado las misiones cubanas en Venezuela y Brasil, con la esperanza de que Donald Trump reabra pronto el Cuban Medical Professional Parol, un programa eliminado por Obama que durante años dio asilo y entrada a Estados Unidos a miembros de las brigadas médicas cubanas. Un tercer trabajo de BBC era la entrevista a un médico, uno, que sí se manifestaba orgulloso de la cooperación cubana. Es decir, BBC daba espacio privilegiado a una ínfima minoría, guiada por motivaciones de mejora económica personal, mediante cinco testimonios, mientras la inmensa mayoría de profesionales que siguen en los programas de cooperación era representada por una sola persona. No hemos leído en BBC, ni en medios que no sean cubanos, que la ONG canadiense Help Fight Ébola acaba de otorgar a Cuba el premio Amigos de la Humanidad en África por su labor frente al ébola en aquel continente. Pero sí hemos leído que las misiones médicas son programas lucrativos para el gobierno cubano o un salvavidas económico para el régimen de La Habana. Exactamente lo que ha argumentado el gobierno de Estados Unidos para incluir a Cuba en su reciente informe sobre trata de personas, en el que asegura que su personal cooperante sufre trabajo forzado, incluso esclavitud, a manos del gobierno. Pero expliquemos lo que ni Donald Trump, ni BBC, ni otros medios corporativos mencionan. De la mayoría de los 67 países donde aporta asistencia médica, Cuba no recibe un centavo. Solo en 27 el gobierno local realiza algún pago por dichos servicios. ¿Y a qué se destina este fondo? Una parte a sostener las propias misiones, otra a mejorar los ingresos del personal sanitario y sus familias, y una tercera a financiar todo el sistema de salud pública de Cuba. Ni un dólar tiene otro destino. Tampoco leeremos que en 2017, la relatora especial de la ONU sobre trata de personas, María Gracia Yamarinaro, felicitó a Cuba por sus buenas prácticas y la voluntad política del Estado para combatir la trata de personas, con un fuerte enfoque de prevención. Por el contrario, Estados Unidos es uno de los países con mayores problemas de trata de niños, niñas y mujeres, sobre todo migrantes. Lo grave no es que un gobierno dirigido por magnates y militaristas lunáticos trate de ensuciar la cooperación médica cubana. Lo imperdonable es que medios de gran alcance colaboren con sus mentiras y oculten a la opinión pública un ejemplo admirable de solidaridad como el que representan miles de profesionales médicos de Cuba repartidos por el mundo.